Ahora vamos a ver la enfermedad de Crossfield-Jaco. Entonces, la enfermedad de Crossfield-Jaco es una enfermedad ocasionada por priones. Primero vemos genética, patofisiología, cuadroclínico, diagnóstico y tratamiento. Entonces, tenemos aquí está la célula, aquí está el núcleo, y vamos a poner nada más los cromosomas 20. Entonces tenemos aquí está cromosoma 20 paterno, y aquí está cromosoma 20 materno. Ahora hay un gen específico, o sea, un segmento de DNA, que se llama el gen PRNP. Y cuando llega la RNA polimerasa y empieza a leer este gen, se produce un RNA mensajero. Aquí este es RNA mensajero que vino de haber leído el gen paterno, y aquí RNA mensajero que vino de haber leído el gen de cromosoma materno. Se van a ir al citoplasma, los rebosomas leen el RNA mensajero, y se va a producir una proteína. Y la proteína que se produce tiene una configuración en alfa hélice, que se llama PRP, superíndice C. Esta proteína, la configuración normal es en alfa hélice, y generalmente está aquí, transmembrana. Ahora tenemos variantes de, o digamos, cromosferiaco puede ser esporádico, o puede ser heredado, o sea, forma familiar. Hay otra que es una variante de Grosfield Jacob, pero esta la vemos en el siguiente video, esta afecta a la población más joven. Ahorita solo vamos a ver la esporádica y la forma familiar, porque la variante esta se va a dar por pacientes que consumen vacas, que tienen enfermedad de las vacas locas. Entonces, esta se va a dar por consumo, estas no, esta es familiar, heredada, o la esporádica, esta generalmente es por trasplante de córnea, o trasplante de la dura, o por preparaciones contaminadas, con, es hormona de crecimiento cadáverica. Entonces, los pacientes que más fácilmente desarrollan la enfermedad de Crosfield Jacob son pacientes que tienen, que son homocigotos, 129 valina. Esto es, el RNA mensajero está compuesto de nucleotíos, y los rebosomas leen de 3 nucleotíos en 3 nucleotíos en 3 nucleotíos. Cada 3 nucleotíos corresponden a un codón, y los 3 nucleotíos dictan cuál es el aminoácido que sigue en la secuencia de la proteína que se está formando. El codón número 129 puede codificar, o sea, puede dictar que el aminoácido correspondiente sea o una valina, o metionina, o otro aminoácido, generalmente es valina o metionina. Y lo mismo aquí, en el RNA mensajero que vino de cromosoma materno. Este puede codificar para valina, este puede ser metionina, en el codón 129. Pero cuando los dos son valina, cuando los dos son valina, estos pacientes, los que son homocigotos, 129 valina, son los que tienen más riesgo de desarrollar Crosfield Jacob. También otros pacientes en riesgo son cuando tenemos que la lisina del codón del 200 se convierte en ácido glutámico. O sea, aquí vimos, digamos, este fue el codón número 129, en otro codón, de aquí del RNA mensajero, digamos el codón 200, número 200, estos 3 nucleotíos corresponden a que el aminoácido que se ponga aquí sea una lisina. Pero si hay una mutación aquí en estos 3 nucleotíos, puede ser que en lugar de que aquí diga lisina, o en lugar de que aquí se ponga lisina, esto ahora dicte a que se ponga ácido glutámico porque hubo una mutación. Entonces, una sustitución de lisina por ácido glutámico en el codón 200, o sea, en la posición 200 de la proteína, codificada en el codón 200 del RNA mensajero, esto hace que los pacientes sean más susceptibles a que tengan Crosfield Jacob. Y la otra variante es una variante familiar de Crosfield Jacob, que es B180i, en donde vamos a tener que en el codón 180, entonces, si este fue el 129, este fue el 200, aquí tenemos un codón que es el 180, en donde estos 3 nucleotíos dictan a que se ponga una valina, pero si hay una mutación en alguno de estos 3 nucleotíos, y ahora, en conjunto, este codón dicta a que se ponga una isoleucina, es elucina, estos pacientes tienen más riesgo de desarrollar Crosfield Jacob. Esa es la genética. Ahora, patofisiología, esto va a terminar en que en lugar de la proteína PRP, esté en configuración alfélices, se quede así, en configuración de beta plegado, y esto se empieza a acumular en las neuronas, y vamos a tener pérdida de las neuronas, o sea, se dañan, se mueren, vamos a tener gliosis e hipertrofia de los astrocitos, y se van a formar placas. Ahora, estos cambios se llaman cambios esponiformes, y vamos a tener aquí vacuolas, vacuolas, y son vacuolas no inflamatorias, digamos, cambios esponiformes no inflamatorios. Cuadro clínico es, el paciente se presenta con, puede tener ataxia, puede tener demencia, o digamos, trastornos psiquiátricos. Clásico tiene mioclonus, que digamos son contracciones espasmódicas, y generalmente después de que hay un estímulo, un estímulo puede ser, por ejemplo, prender la luz, y el paciente hace así, como contracciones. Mioclonus, también va a tener trastornos del habla, como puede ser disártria, pero lo más característico es que la progresión es muy rápida. En menos de seis meses de que el paciente se infectó, o de que adquirió esa proteína en configuración beta plegada, ya va a tener síntomas, y la expectativa de vida es menos de un año. Es una neurodegeneración rápidamente progresiva, y lo clásico es la demencia rápidamente progresiva, y el mioclonus es lo más clásico. Es de cuadro clínico, diagnóstico, el estudio más acertado, va a ser una biopsia, en donde vamos a encontrar los preones, preones es esta proteína en configuración beta plegada, dentro de las neuronas. Entonces, para diagnóstico definitivo necesitamos una biopsia. Ahora, no siempre hacemos biopsia. Podemos hacer un electroencefalograma, en donde vamos a encontrar complejos periódicos agudos, en el encefalograma, pero no siempre los encontramos, y podemos hacer una resonancia magnética, pero casi siempre sale normal la resonancia magnética. A veces vemos cambios, por ejemplo, en el caudado, o en el putamen. El mejor estudio inicial, va a ser una resonancia magnética. O sea, siempre vamos de lo menos invasivo, lo más invasivo, lo menos invasivo es la resonancia magnética, y la vamos a utilizar en parte para ver si el paciente no tiene una enfermedad que se le pueda parecer, porque si la encontramos en la resonancia magnética, esa otra enfermedad, ya no hubo necesidad de hacer una cosa más invasiva, que fue la biopsia. Entonces, la resonancia magnética, en parte, es para excluir otra causa, que se va a presentar como crostoyeco. Y ya como está el diagnóstico definitivo es con biopsia, un diagnóstico diferencial, un diagnóstico diferencial puede ser neurodegeneración o neurotoxicidad por toxinas o por medicamentos, como es por litio o bismuto, o puede ser encefalopatía Hashimoto, por ejemplo. Entonces, este es de diagnóstico diferencial, y tratamiento, no hay tratamiento, solo es tratamiento de soporte, nada más hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando hacemos la biopsia, que estamos manipulando el tejido, hay que tener cuidado, hay una manipulación específica, o sea, hay que usar guantes y muchas cosas, para prevenir la transmisión de la enfermedad. O sea, estaremos tocando, estaremos en contacto con neuronas que están infectadas, o que tienen esa configuración de la proteína en beta plegado, y esto puede infectar a la persona que está manipulando esta proteína, que no es ni un virus, ni una bacteria, ni un hongo, ni un parasito, esta proteína puede infectar a la persona que está manipulando la biopsia, por ejemplo, entonces hay que tener cuidado con eso. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros. Gracias.